Bueno chicas, estoy tratando de subir a las redes el vídeo donde les mostré cómo hacía la cadenita y ahora voy a cortar la urdimbre. Yo trabajo con un telar María de 90, ven que tiene un montón de colores y de hilados diferentes, llamamos en general hilados, puede ser algodón, seda, pura lana, acrílico, lo que sea para andar diciendo el nombre de cada unésimos y la hoja en general. Y la que no había del vídeo anterior que está subiendo u otros vídeos, les cuento que esto puede ser por diseño, porque ustedes pensaron poner un par de hebras de cada uno o porque decidieron, a ver, lo que tenían un poquito de cada uno, lo combinaron y crearon esta urdimbre. Entonces, voy a cortar, hecha mi cadenita que está acá, yo voy a cortar por acá y acá empiezo a cortar, esta parte siguieron los flecos, ven, esperen, voy a mostrar así, el ancho, ven, este es el ancho de mi pieza. Y lo que queda colgando, que las voy a mostrar, es el peine. Este es el peine, yo estoy usando ahora un peine de metal, ya tengo que conseguir uno de madera con agujeritos más grandes. Bueno, vamos a proceder a cortar los flecos, en vez de desarmar uno por uno, se corta directamente para agilizar el trabajo. En esta pieza de textiles es nevilán, algodón, nachito, acril blue, este es de Sencherra fabricadas, lo que dije recién son de LHO, esto es filomena, que es pura lana, y miren esto que divino, es lino y... chuta, divino. Acá tienen pura lana también, sí, bueno, así vamos pasando uno por uno, esta sería la... la cadenita, y ahora tiro, lo ven bien, tiro así, caen los flequitos, ching, 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 ching. Bueno, y en el próximo video les muestro como lo desenrollo, ¿sí?